Larry Hernández, molesto, arremete contra usuaria de las redes sociales que critica el aspecto físico de la pequeña Dalé de Hernández de apenas 3 añitos de edad. Como bien sabemos todos, el cantante de regional mexicano Larry Hernández no tiene pelos en la lengua y suele expresarse duro y directo cuando algo no le parece. Y con mucha más razón cuando de defender a sus seres queridos se trata. Y es que el cantante nos presumía en redes clips de video de la famosa Bebechi quien sabemos es la adoración de su padre. Cuando de pronto se va topando con un feo comentario que hacía referencia a las orejas de la pequeña niña. Fue ahí cuando el intérprete de El Baleado no pudo aguantarse las ganas de poner en su lugar a la usuaria de TikTok y esto fue lo que le dijo. Pati 8080, el meterte con una persona indefensa, menor de edad, criticarla por las orejas, creo que es falta de corazón. Desgraciadamente eres mujer, si no dijera, ¿qué te importan las orejas de mi hija, hija, tu perra puta? Ah, no, 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 tengo que decirte porque eres mujer. Entonces no te podría decir eso, pero ¿qué jodida estás de la cabeza al meterte con una menor? Al meterte con una niña inocente. ¿Ok? Pero cuidado, cuidado, eh. La vida tiene muchas, muchas, muchas sorpresas. Y no sé si tengas hijos y te puede llevar a una sorpresa por no tener ese corazón que a muchos, a muchos, a muchos que andan por aquí, Dios falta. Dios te bendiga. Siempre Dios te bendiga. ¿Qué jodida estás de la cabeza al meterte con una niña inocente? Le respondió Larry a la persona que criticó a su hija, conteniéndose para no decirle malas palabras, según él, por ser mujer. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios y mientras tanto, acompáñame a dar una ronda por las historias más destacadas de la adorable Bebechi en los últimos días. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. ¿Quién te ama? Papi. ¿Quién te puso el brinca-brinca? Papi. ¿Quién es tu mejor amigo? Papi. Ay, mi amor. ¿Quién es tu primer amor? Papi. ¿Con quién duermes? Con papi. Ay, no. ¿Quién se ha hecho unos pedotes? Tú. Te amo. Aquí estamos disfrutando de este miércolitos. Se ha comido manzana sin cáscara. Manzana. A ella le gusta la manzana sin cáscara. Pero ya le estoy enseñando que cuando le dé el manzana con cáscara, que nomás se coma lo del medio de lo que está haciendo ahora. Ahí está otro, mira. Está bien muy fina esta verga. A él le gusta la cáscara. A él le gusta peladita la viejona. Te amo. Te amo. Aguas. Eres hermosa. Y la bebé chicha ya está lista, ¿verdad, bebé chinoza? Sí. Me gusta tu look. Besito. Ya sabes que a la bebé chicha le encantó las fotos. No, no. ¡Ciis! ¡Ciis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!